De pequeñita yo soñé en el amor como no sé Y era todo mentira Lo que me enseñaron mis papás Cuentos de amor y con más No era lo que quería Y me demostraste la verdad Lo que me da, te gusta más Y eso todo el día en la caricia Tu dulce cuerpo hasta llegar Al reino que ya conocemos Despertaste en mí todo el calor Y aquello que te llamamos Quiero comer toda tu vida Contigo todo estoy casual Aventureo sigue igual Adiós a la satisfacción Mi vida en rosa ya cambió Me gusta cualquier color Lo que me enseñaron mis papás Cuentos de amor y con más No era lo que quería Me demostraste la verdad Lo que me da, te gusta más Y eso todo el día en la caricia Y eso todo el día en la caricia Tu dulce cuerpo hasta llegar Al reino que ya conocemos Lo que te gusta más De amor y con más Y eso todo el día en la caricia ¡Suscríbete al canal!